Una libélula con alas de laminillas de paraguas, un pescado con espinas de cucharas y con partes antiguas de una máquina de escribir una avispa. Las 16 esculturas de metal en la galería londinense Slatmore Contemporary Gallery son muy atractivas a la vista. Los trabajos surgieron a 700 kilómetros de la capital británica cerca de la ciudad de Rennes, en Francia. Aquí trabaja el artista francés Édouard Martine, alejado del mundo, rodeado de objetos de metal. Todo comenzó en unas vacaciones de verano que pasé con un amigo que pintaba. Yo también quería crear cosas con objetos que había recolectado. Así surgió mi primer objeto, un mosquito con trozos de bicicleta. Esto fue en 1989. Desde ahí no he parado. Una escultura significa meses de trabajo. Pero antes de comenzar a montar objetos, el artista va en su búsqueda. El metal no viene de los mercados de materiales de construcción. Édouard Martine hace sus esculturas de chatarra que nadie más quiere usar. Yo recolecto todo lo que me atrae por su forma. Por lo regular, en principio, dejo a un lado los trozos metálicos, pero si me inspiran, los ocupo de inmediato. En todas partes se encuentran residuos metálicos, en mercados de pulgas, grupos de intercambio o con chatarreros que juntan simplemente todo. Hoy fue un gran día. Édouard Martine ha hallado bastantes cosas. Mangos viejos, partes de máquinas de escribir defectuosas, incluso una sartén. Según el artista, suficiente para construir un escarabajo. Bueno, este es el abdomen, este es el tórax y aquí está la cabeza. El diseñador gráfico profesional trabaja siempre en varias esculturas a la vez. Su temática siempre es la misma, la presentación detallada de animales pequeños como insectos y peces. Una fascinación que le persigue desde que tenía 10 años. Tenía un profesor que era insectólogo. Con sus historias me entusiasmó al igual que a toda la clase. Y esa pasión me dura hasta hoy. Hay una cosa importante para el artista en el trabajo. Las soldaduras son un tabú absoluto. Para montar las piezas solo usa pequeños tornillos que también encuentra en la chatarra. Las piezas pequeñas son difíciles de montar. Se necesitan tornillos pequeños. Desde un punto de vista estético, creo que es hermoso primero ver los objetos terminados y luego ir descubriendo las partes que conforman el objeto. Me gusta cuando la gente dice, mira, ahí hay una cuchara y ahí hay un foco. El concepto de Duarte Martínez funciona. En la exposición de Londres se vendieron todos los objetos. Los amantes del arte, coleccionistas y grandes empresas pagan hasta 20.000 euros por ellos. Los visitantes lo adoran. Vendemos todas las obras al instante. Es por la combinación única entre su talento como escultor y los materiales que utiliza. Las obras son poco comunes y muy inteligentes. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de enero. Luego, las obras irán con sus nuevos propietarios hacia Tailandia, Estados Unidos, Canadá y Rusia.